¿Sabías que las cebras tienen rayas negras sobre fondo blanco para desorientar a las moscas? Según múltiples estudios, las rayas causan confusión en las moscas que acaban desviándose rápidamente. En un experimento con caballos, se vio como, con el tiempo, las moscas acababan pegadas a los caballos y dejaban más en paz a las cebras. Además de esto, las rayas les sirven como regulador de temperatura, es decir, que estas rayas son fundamentales para la especie. Muy interesante, ¿verdad? Sígueme y mira mi último vídeo para descubrir más curiosidades.